Tu Señor suplicas, oyes y perdonas los pecados de los bienes de tu casa, por ti seremos colmados Es muy justo y necesario darte gracias, oh Señor por tanto que nos has dado por ser nuestro salvador Por la tierra y sus riquezas, porque el alimento alcanza alcemos todos la voz y cantemosle alabanzas